Música Muy bien, damos vuelta a la página aquí en el diario 35 y mire si la vamos a dar vuelta a la página que de lo político, de lo sanitario vamos a pasar un momento mucho más distendido, mucho más descontracturado porque nos hace falta ya pasando la mitad de la semana descontracturar un poco porque vamos a afrontar lo que viene con el fin de semana está con nosotros Javier Olivera que es cantante, es un amigo de la casa porque ya ha venido muchas veces acá, ¿cómo estás Javier? Buenos días Un placer, buenas Omar, buenas a todos, un placer estar nuevamente acá en el Sonda Bueno Javier, viene una época linda para los artistas digo yo porque a mí me da la impresión vos me lo vas a contar después, en épocas normales, sin pandemia me parece que hay mucha más actividad en la época de verano que en la época de invierno para los artistas o no, o es indiferente? A ver, obviamente que la pandemia hubo un quiebre, una bisagra en el cual cambió todo para todos, no solamente para los artistas, esto lo sabemos y la verdad que sí, que es verdad como dices Omar, hubo un quiebre y se trabajaba por, a ver, se venía trabajando bien últimamente después cuando se largó la fase 1, después fase 1 que los artistas podemos volver a cantar ahí bueno, el aire libre permitía un poquito esto, lo que dices vos permitir más espacio, poder cantar con la gente que es lo que más quiere el artista el face to face es lo más importante Totalmente, bueno y estamos lamentablemente en una época de pandemia se viene flexibilizando un poquito más escuchaba a la Ministra de Turismo y Cultura decir que la idea, si esto avanza, si mejora hacer la nueva edición de la Fiesta del Sol, pero ponerle mucha pila, mucho acento en los artistas locales y me parece excelente que aún sin pandemia debiera ser así siempre que le den mucha participación a los artistas, la ha tenido pero me parece que todavía profundiza mucho más Claro, es muy lindo, bueno, mensaje importantísimo apoyar a los artistas locales es fundamental hay otras provincias que lo hacen litoral, si nos vamos ahí por ahí la mayoría es artista local y bueno, obviamente que traen números nacionales que es lo que siempre llena, lo que siempre suma y lo que gusta también, ¿no? Pero acá en San Juan, como dices Omar tenemos artistas increíbles de todo tipo de arte pero bueno, en el rubro que estoy yo que es el cantante, cantantes impresionantes amigos, colegas, que de paso aprovecho a saludarlos que son muy buenos y bueno, músicos extraordinarios también ¿Y cómo pinta la cosa? ¿Se va flexibilizando más ahora? ¿Hay más oportunidades? Existe, a ver, si bien se cerraron muchos locales y bueno, lamentablemente por esa gente pero lo bueno que bueno, ahora hay gente que está apostando están abriendo nuevos locales y bueno, eso es importantísimo para nosotros los artistas también porque bueno, es una conjunción esto que tiramos juntos para obviamente dar un espectáculo para la gente que obviamente no puede bailar disfrutar un show sea del que fuere, ¿no? Y la verdad que es importantísimo eso también que nuevos lugares presten sus puertas para los artistas ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés una agenda? Hay algo, hay algo Sí, algunas shows ya tengo confirmadas algunos por confirmar ya para lo que se viene finales de septiembre obviamente el fin de semana que viene no se puede hasta cierto creo que hasta el viernes si mal no recuerdo se puede y a partir ya después ya hay fechas ya agendadas Bueno, eso es lindo es importante Bueno, Javier, vos haces de todo un poco ¿no? De todos los géneros Sí, sí de todos los géneros musicales a ver, arranqué primero desde chico con folclore estudiando en una academia y bueno uno va incorporando géneros musicales se va descubriendo se va reinventando la balada es algo que también ahí casi al unísono con el con lo melódico perdón, con el folclore que fui incorporando y obviamente que uno va buscando su identidad como artista lo mío más fuerte sería lo que sería pop latino y lo que sería folclore dentro de la amplia gama que haces la balada claro sí, sí de todas maneras se hace de todo uno conoce a gente y bueno va conociendo cómo son los estilos y bueno uno va definiendo su propio estilo es lo más importante claro lo lindo que tiene en los tiempos que vivimos ¿no? esto de que podés hacerlo conocer a través de las redes a través de los medios de comunicación hay mucha más difusión hay mucha más facilidad de llegar a la gente ¿no? sí ahora con los medios de difusión es increíble lo masivo que se ha vuelto lo viral que se puede volver y bueno obviamente con redes sociales uno por ahí llega a distintos públicos ¿no? claro chicos grandes obviamente que yo tengo mi página también en Facebook en Instagram y eso ayuda mucho también a la promoción de los lugares y el artista también pero es muy cierto totalmente bueno y cómo están con el tema convocatoria porque es importante todo esto que uno puede hacer lo que está al alcance de la mano si tengo mi página puedo promocionarme por Facebook puedo promocionarme por Instagram qué sé yo pero quizá el mayor respaldo que se necesita es desde el desde el gobierno del Estado con esto estar presente en una fiesta departamental en una fiesta nacional como la del Sol si se puede mucho más ¿no? en ese aspecto llegan esas invitaciones están sí están yo tuve la oportunidad de participar en una fiesta nacional hace muchos años ya con con folclore exclusivamente y bueno últimamente no no he tenido la chance pero bueno siempre abierto a estas convocatorias que son muy bonitas sí obviamente se participa muchas veces para Fiesta del Sol para Precosquín lugares que bueno ahora están un poquito parados pero es muy lindo que se armen estas oportunidades para entretener a la gente la verdad que la gente viene de golpes muy duros y por ahí ese ratito uno se desconecta se compenetra con el show con el artista y pasa un momento diferente y además supongo que con la participación en ese tipo de eventos también uno se va nutriendo como artista ¿no? por ejemplo porque si te vas a un evento no sé la fiesta de tradición en Hachal te vas nutriendo de más conocimientos de lo que es lo tradicional lo folclórico ¿no? y por ahí tenés que participar en otra no sé por ejemplo en los festivales las peñas que se hacen en San Martín en verano que ya tiene más validad y también te enriquece supongo ¿no? sí, sí todo lo que es diferentes culturas a ver cada lugar tiene su desincrasia su cultura y uno va por ahí a un lugar y bueno che ¿qué vas a cantar? y bueno y de géneros musicales no hay nada escrito o está todo escrito mejor dicho porque sobre gustos está muy lindo pero es muy cierto lo que dice que uno se va nutriendo de canciones nuevas de lugares a mí me ha tocado por ejemplo viajar a la Feria del Libro Buenos Aires antes de la pandemia 2018 2019 y bueno la verdad que la experiencia de tener escenarios de Santiago del Estero cantando chacareras nosotros haciendo un poquito homenaje a nuestro San Juan otros están cantando tango la verdad que una experiencia que uno se lleva y va aprendiendo muchísimo y te da otro doce también poder tener doce con un alguien que canta tango alguien que canta folclore que canta chamamé bueno todo ese tipo de cosas por supuesto por supuesto la diversidad cultural musical existe y la verdad que es muy enriquecedora para el artista porque uno escucha algo y dice che pero que bonito este chamamé supongamos o este tango que no le había prestado atención tal vez se hizo yo sé de hacer mucho mis versiones me gusta hacer mis versiones tratar de no copiarle al artista por ahí ponle tu sello la impronta claro de cada uno y entonces uno a ver por ahí es muy difícil porque hay artistas que la gente los tiene tan marcados que es medio complicado esto pero uno le mete su impronta seguro bueno y ahora con esto hay mucha influencia hay muchas discusiones con nuevos géneros esto del rap el trap el reggaetón hay mucha diversidad es difícil también para el artista poder mostrar lo suyo si si y también es lindo también es lindo porque genera competencia genera competencia pero sana competencia y a ver vuelvo a repetir en mi caso como bien hablábamos recién del tema de la diversidad cultural musical a mi también en el principio era reticente algunos tipos de canciones y después dije che pero para la escuché bien uno cuando tiene esa apertura mental y el oído abierto dice che que bonito esto suena bien suena bonito y uno se va incorporando este tipo se va haciendo la idea que existen otros géneros musicales que ayudan mucho y que llegan muchísimo también a la gente bueno hemos hablado mucho Javier habrá gente que hay mucha gente que ya lo conoce lo ha escuchado lo ha visto pero por ahí hay alguno que quizá quiere descubrirlo todavía Javier Oliver así que nos vamos a despedir mostrándoles él va a mostrar lo que hace parte de lo que hace porque es muy amplio como lo he explicado su repertorio es amplísimo pasa por muchos géneros pero nos vamos a despedir con una de sus canciones nos vamos a ir a la pausa yo lo voy a dejar solo acá para que tenga a disposición toda la audiencia y aquí el espacio el piso para que lo disfrutes con tu gente que te está viendo Javier muchísimas gracias ¿qué nos vas a hacer? vamos a cantar ahora una hermosa canción se llama Solita y Sola canción popularizada por Sergio Galleguillo y sus amigos en este momento Sergio Galleguillo y bueno va dedicado para toda la audiencia bueno todo tuyo Javier muchas gracias Javier Oliveira arriba arriba eso es cuando supliqué tu amor orgullosa me mirabas y con desprecio jugabas con mi pobre corazón fui a pedirle al creador que mi plegaria escuchara y al ver que tú no me amabas ya nada me consoló pero verás que aunque estés muy sola solita y sola tú sufrirás y ya verás cuando estés muy sola cuando estés muy sola solita y sola tú llorarás arriba las palmas en sus casas eso es y sigue, sigue, sigue cuando supliqué tu amor orgullosa orgullosa me mirabas orgullosa me mirabas y con desprecio jugabas con mi pobre corazón fui a pedirle al creador que mi plegaria escuchara ya que tú no me amabas ya nada me consoló pero verás que aunque estés muy sola solita y sola tú sufrirás y ya verás que aunque estés muy sola solita y sola tú llorarás pero verás que aunque estés muy sola solita y sola tú sufrirás que aunque estés muy sola solita y sola tú llorarás solita y sola tú llorarás solita y sola tú llorarás 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 tú llorarás